¡Suscríbete! 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 Y miren nada más toda la gente que está aquí Hoy es un maravilloso día de playa Porque en Brasil estamos en pleno verano La gente disfruta mucho al estar aquí A tomar solo un ratito a disfrutar Estamos desde Río de Janeiro en directo Mira, bien valdría la pena comentarle a los chicos de Sepultura Que Roberto Medina, el creador de Rock in Rio Mencionó que está muy orgulloso de tenerlos a ustedes aquí Ya que son una auténtica banda que lleva el nombre de Brasil muy en alto En todos los lugares donde ustedes se presentan ¿Cuál es su comentario respecto al estar aquí en Rock in Rio? Sí, es un placer estar acá Baña, como siempre ¿De dónde estás? ¿De qué equipo? De San Pablo Futebol Club ¡San Pablo! ¡Muy buenas noches amigos de Direct TV Latinoamérica! ¡Qué gusto que nos acompañen en esta última fecha de Rock in Rio 2001! ¡Se fue como agua Marcelo! Es verdad, es la última noche y nosotros estamos en vivo en la... Bueno, en Brasil, 11 horas, 23 horas, 4 minutos Yo quiero que la cámara vaya abriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito Para descubrir la presencia de Red Hot Chili Peppers con nosotros en vivo en este momento Antes de cerrar... Bueno, este Rock in Rio 3ª edición Charles Smith, John Frusciante Gracias por estar aquí, bienvenidos Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestro show Gracias por estar aquí Bueno, ¿Cómo esperan este show para cerrar Rock in Rio? ¿Cómo esperan este concierto, esta gran magnitud? De la cual, este... Bueno, van a ser partícipes en un ratito nada más, ¿no es cierto? Cerrando este gran evento Díganos, ustedes estarán cerrando el show esta noche ¿Qué esperan de la audiencia brasileña? Estamos esperando un gran orgasmo gigantesco Estamos esperando un gran orgasmo gigantesco Eso es lo que estamos esperando A veces no es bueno tener expectativas porque estás dejado Pero creo que la gente brasileña está capaz de tener un gran orgasmo, 200,000 personas Todo en una vez Y todos dicen... La verdad es que... Sí, a veces A veces A veces La verdad es que no hay que hacerse mucha ilusión Porque no siempre sabe uno cómo va a ser el desenlace Pero estamos seguros de que los brasileños son perfectamente capaces de tener un orgasmo multitudinario De 200,000 personas Y él bien lo explicó Bueno, como... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!